No, María Laura, estás muy equivocada. La culpa no es tuya, sino de tu hija, de nadie más. Pero tú, tú pagas por ella. ¡De eso me encargo yo! La culpa de mi hija. Un padre malvado que goza con el sufrimiento de todos. Una madre que lo sacrifica todo por el amor de su hija. Una niña que crece sin conocer a sus padres. Todo esto es... La culpa de mi hija. La culpa de mi hija. Una novela debida a la pluma del internacional Armando Rivero, con un reparto sensacional. La primerísima actriz, Emma Telmo. El galán joven, Isidro Olase. Yoya Velásquez, Eduardo Arosamena, Genoveva Pérez, y el elenco más selecto del radio. La narración a cargo del primerísimo actor, Marcos Ortiz. ¡Escuchen la culpa de mi hija! Celoso, colérico, lleno de dudas. Don Ricardo Mendoza, al ver a su nieta charlando con Hilario, le gritó. Y la niña tuvo miedo, pero... Hilario le tomó de la manita y la llevó hasta donde estaba Don Ricardo. ¡Mara! ¡Vete adentro! Y tú, Hilario, no te vayas. Que tenemos que hablar, y muy seriamente. Como no, Don Ricardo. Cuando usted guste, estoy a sus órdenes. ¡Cierra la puerta, amada! ¡Vete a tu cuarto! Yo me quedaré a hablar aquí un rato con Hilario. Los dos hombres se midieron como dos gladiadores antes de luchar. En Hilario no había odio ni rencor. Pero Don Ricardo estaba lleno de celos, de dudas, de sospechas. Y volvió seco, lérico hacia él. Rabioso, con soberbia y con sus ojos casi desorbitados para hablarle. Desde hoy, Hilario, no comerás más en mi casa. Y mi mujer no volverá a servirte café nunca más. Hilario era un hombre humilde. Un hombre hecho a la usanza del campo, sin mucha malicia y con mucho sentimiento en su corazón. Muy humano en todos sus actos. Mientras Don Ricardo era todo lo contrario. Violento, autoritario, colérico. Hombre rabioso y egoísta que lo pisoteaba todo. Hasta la dignidad de sus seres más queridos. Pues sí, Hilario. Como te decía. Desde hoy no comerás más aquí. Y mi mujer no te servirá más café. Está bien, Don Ricardo. Como usted diga, ya sabe que yo soy un hombre muy conforme con todas sus cosas. Y que obedezco. Eso espero, puesto que aquí te criaste, Hilario. Yo he sido para ti más que un padre. Pero ya me cansé de que le estés dando molestias a mi mujer. Ella está enferma. No tiene por qué estarte preparando la comida y haciéndote café a todas las horas del día. Quiero que repose y que esté tranquila por lo menos unos cuantos meses. No sabía que la señora Laura estuviera enferma, Don Ricardo. Y le juro que le pediré a Dios para que se cure pronto. Yo le tengo afecto y cariño a la señora. Y si usted cree que puedo hacer algo por ella, ya sabe que puede contar conmigo para lo que sea, Don Ricardo. Así que mándeme usted. Por ahora no necesito nada de ti, Hilario. Y lo único que te pido es que no vuelvas a comer más aquí. Y que te olvides del café que te hace mi mujer. Yo tengo que velar por su salud. Y no quiero que ella se moleste mucho. Con que ya lo sabes, Hilario. Y ahora ya puedes irte a tu favor, ¿eh? Ah, Don Ricardo. Yo quisiera decirle algo antes de irme. Algo que me está latiendo aquí dentro. Estoy muy ansioso por decírselo. Me autoriza usted, Don Ricardo. Vamos a ver. ¿De qué se trata? Vamos, habla. Es verá usted. Es que yo... Yo quería decirle que le estoy muy agradecido por todo cuanto usted ha hecho por mí. Y como aquí en su hacienda me hice un hombre, pues quiero que sepa que yo no soy capaz de herirlo a usted. Y que le tengo mucho respeto. Y mucha consideración. Y que... Bueno. Eso era todo. Y viva convencido de que no molestaré más a su mujer. Todo eso está muy bien, Hilario. Pero en el corazón no manda nadie. Y si te gusta, mi mujer, te será fácil olvidarte de que he sido como un padre para ti. Sí, sabré yo de estas cosas. Pero lo que es a mí, nadie me va a mal lugar. Yo soy más vivo que eso. Sor Valentina. Sor Valentina. Acaba de llegar Mara y desea verte. Esa misma tarde, Mara se había ido en el coche con Hilario hasta el convento. Y la madre superior al enterarse de que la niña quería ver a Sor Valentina de Jesús, fue hasta su celda para avisarle. Pero cuando las dos regresaban por el largo pasillo rumbo al despacho, la hermana Valentina, que parecía muy emocionada, sintió que se enfermaba. Y tuvo que detenerse ante la mirada ansiosa de la madre Teresa. Espere, madre. Sor Valentina, hija. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te detienes? ¿Qué te ocurre? Sor Valentina de Jesús, haciendo un esfuerzo, logró reponerse un canto y pudo contestar a la madre superiora. No es más que un baile. Pero siempre que oyes el nombre de Mara o de don Ricardo, te pones pálida y hasta tiemblas. ¿Por qué, Sor Valentina? ¿Por qué? Madre, es que me da lástima esa niña. Ya se lo he dicho muchas veces. Y cada vez que la veo, quisiera poder ayudarla. Poder darle albergue en este convento. Pero, bueno, es que necesita tanto de alguien que la proteja. Sor Valentina, bien sabes que no podemos hacer nada de eso. Y menos tratándose de la nieta de don Ricardo Mendoza. Ella tiene sus familiares y en el fondo no es en verdad ninguna niña desamparada. Don Ricardo la vas allá a diario. Me pega con crueldad y eso es peor que si fuera una desamparada. Mucho peor, madre Teresa. Reverenda. No podemos hacer nada por ella. Nada, Sor Valentina. Y créeme que lo siento, porque sé lo mucho que aprecias, Amara. Pero nada podemos hacer sobre ese particular. Comprendo. Bien. Vamos entonces. Sigamos hasta el despacho. Hablaré con Mara y veré lo que deseas. Sí. Vamos, hija. Y no dilates mucho la conversación. Mara, Mara, querida. ¿A qué has venido a verme? Es que pronto me voy, Sor Valentina. Y no quería irme sin antes despedirme de usted, que es tan buena y que tan bien. Y que tanto bien me ha hecho. Gracias, criatura. Muchas gracias, Mara. Mara, te agradezco muchísimo tus palabras. Mara, no me olvides nunca. Y procura ser una buena niña. Una niña de la que podamos estar orgullosos todos el día de mañana. Mara, pronto te irás de aquí. Pero regresarás algún día, cuando ya seas toda una mujer. Y quiero que cuando eso ocurra, pueda estar orgullosa de ti. No olvides mis consejos ni mis palatas. Me comprendes, Mara. Sor Valentina, la comprendo. La comprendo muy bien. Y le juro que no la olvidaré nunca. Y que tomaré sus consejos. Cuando sea una mujer, usted debe estar orgullosa de mí. Usted y todos los demás. Todos aquellos que me vean con buenos ojos. Ya sé que tu abuelo quiere hacer de ti una mujer mala, Mara. Pero tengo confianza en Dios y en ti. Para que sea todo lo contrario. Sé fuerte, Mara. Lucha contra tu abuelo y contra todo el que quiera hacer de ti una mala mujer. Una mujer sin sentimientos. Escúchame bien. Los años tienen que pasar. Y tú crecerás. Pero quiero que tus sentimientos sigan siendo nobles. Y un rato después, Mara regresaba en el coche a la casa. Pero Hilario, para evitar que don Ricardo se enterase de que él la había llevado hasta el convento, se había detenido antes de llegar y, bajando del pescante, abrió la portezuela e hizo que la niña también descendiera del vehículo. ¿Complacida, Mara? Sí. Y muchas gracias por todo, Hilario. Si no fuera por ti, creo que no hubiera podido volver nunca más al convento. Y yo... Yo necesitaba mucho ver a Sor Valentina de Jesús. Mara, ¿por qué quieres tanto a esa monja? Es como a cualquiera otra de ellas. Yo misma no lo sé, Hilario. Pero ella me mira de una forma tan extraña y siempre que me mira, casi llora. ¿Por qué será? Que casi llora. Sí que es extraño. Porque la verdad no tiene por qué llorar al verte a ti. No, no tiene por qué llorar y sin embargo llora. Qué extraño, ¿verdad? Y hasta me abraza y de una manera como si quisiera que nunca me separase de ella. Creo que lo que quiere es protegerme. A lo mejor es eso, Mara. Esas monjas son muy sentimentales. Sí, son muy sentimentales, Hilario. Pero Sor Valentina es distinta y... Yo jamás la olvidaré a ella. Siempre vivirá en mi recuerdo. Igual que Rodolfo el huérfano. Me voy a poner celoso, ¿eh? Mira que te olvidas de mí y yo también te quiero mucho. Oh, claro que sí, Hilario. Yo te quiero mucho también. Pero el cariño que les tengo a ellos es distinto. Te comprendo, Mara. Pero anda, vete a la casa. No vaya a ser que tu abuelo te sorprenda. Y no quiero ni pensar lo que pasaría. Mara se alejó hasta la casa y allí, junto al coche, quedó Hilario. El recio y fuerte capataz de la hacienda, quien en el fondo amaba a María Laura. La quería con todas las fuerzas de su corazón, pero por nada del mundo se atrevía a confesarle sus sentimientos y, además, respetaba a don Ricardo. Mientras tanto, allá en el convento, la madre superiora se sorprendía al ver que Sor Valentina era requerida de nuevo. Y ahora, por Rodolfo, el niño huérfano que había llegado y que preguntaba por ella. Lo hizo esperar en el despacho y ella misma fue a llamar a la hermana. ¿Por qué estás hoy solicitada, hija? Rodolfo, ese niño huérfano te espera en el despacho. Quiere hablarte. Veo que acaparas la atención de esos niños, ¿eh? ¿Rodolfo? Oh, madre, sí. Ahora recuerdo que le mandé decir que quería verle. Entonces, ahora me explico su ansiedad por verte. Pero lo que sí no me explico es por qué se pelea tanto ese muchacho. Tiene la cara golpeada y los labios partidos. Peleo otra vez. Pobrecito. Es que todo el mundo le grita que es un recogido, un huérfano. Y como él tiene su orgullo, pues se defiende, madre. Sí, sí lo comprendo, hija. Pero no es bueno que sea tan rebelde y que se esté peleando a todas horas del día. ¿Quién? Tú sabrás aconsejarlo lo mejor posible. Lo dejaré en tus manos. Te espera en el despacho. Iré enseguida. Gracias, madre. Sor Valentina llegó hasta el despacho y al ver al niño exclamó. Rodolfo, muchacho, pero has vuelto a pelear. Madre. Ma... Sor Valentina, perdóneme. Iba a decirle madre. Pero es que usted sabe. No conocí a mi madre y pues... Rodolfo. Hijo. Bien sabes que no me molesta nada que me digas madre. Eso es en verdad lo que soy para ti. Como a una madre. Oh, cómo me agrada oír hablar, la sí y platicar con usted y... Ay, qué bien me siento aquí dentro. Qué feliz. Muchas veces le digo a Mara que quisiera quedarme aquí. Y también ella me dice que desearía lo mismo. Los dos estamos tan necesitados de cariño, de comprensión. Y aquí dentro sobra la bondad y la ternura. Oh, Sor Valentina, perdóneme que le hable así, que quiera quedarme aquí, pero... Es lo que siento. Rodolfo. Ni Mara ni tú pueden quedarse aquí. Ella, porque tiene sus abuelitos, no está en verdad desamparada. ¿Y tú por qué? Porque tienes que cumplir una misión. ¿Una misión? No lo entiendo, Sor Valentina. Baja la voz. Baja la voz. Es necesario que nadie nos oiga, Rodolfo. Tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué va a decirme, Sor Valentina? Tienes que ir a ver a una persona. Es imprescindible que hables con esa persona, Rodolfo. Te entregará unos documentos que tienes que traer, Niano. Unos documentos que yo debo guardar hasta que sea su nombre. Pero no debes hablar de esto con nadie, Rodolfo. ¿Con nadie? ¿Padre, Sor Valentina? ¿Pero por qué me pide eso? Yo no lo entiendo. ¿Qué clase de documentos son esos de que me ha hablado? Muchacho, no sé si deba decirte mucho sobre esto. Pero creo, creo que sí. Que debo decírtelo todo, hijo. Ya sabe que cualquier cosa que usted me diga quedará conmigo. Porque yo no lo repetiré. Yo sé también guardar los secretos. Aunque soy chico todavía, pero puede usted confiar en mí, Sor Valentina. Ah, sí, lo sé, Rodolfo. Sé que eres todo un hombrecito y que puedo confiar en ti. Y es por eso que voy a hablarte sobre esos documentos que tanto necesito. Pero también quiero que me prometas que vas a dejar de estarte peleando a cada minuto. Y mira cómo tienes la cara y los labios partidos. Rodolfo, me has prometido muchas veces no volver a pelear. ¿Por qué no cumples tus promesas? Madre, ¿y si le dijera que yo no peleé con nadie? ¿Cómo? Pero esos golpes, ¿cómo los explicas, Rodolfo? ¿Cómo explicas esos golpes que tienes? Madre, estos golpes, estos golpes me los dieron Don Severino Martínez y su hijo Agustín. ¿Qué estás diciendo? ¿Dices que fue Don Severino Martínez y su hijo Agustín? Dios mío. Sí, madre, ellos mismos. Primero me bofeteó Don Severino y me llamó huerco ni sinvergüenza. Y me dijo que yo era un abusador porque le había pegado a su hijo Agustín. Y eso no es verdad, madre. Usted sabe que yo no soy un abusador. Lo que pasa es que me pegué con Agustín y yo salí ganando. Es lo más natural, siendo como es él, tan cobarde. Pero lo que sí es injusto es que... ...que ese sinvergüenza de Don Severino me haya agarrado a mí. Me haya sujetado para que luego su hijo me pegara a sus anchas y con todas sus fuerzas. Todavía me duele el jalón de oreja que me dio Don Severino. Y creo que me he hasta enfermado del oído. Casi me matan entre los dos. Y menos mal que luego me recogió el juez Gumercindo en el camino cuando estaba rabiando del dolor de mi oído. ¿El juez Gumercindo? Pero le dijiste a él, Rodolfo, lo que te había pasado. Sí, se lo dije todo. Pero de poco me valió. Don Gumercindo me dijo primero que iba a castigar a los culpables y que le dijera sus nombres. Pero cuando supo que se trataba de Don Severino y de su hijo, pues se limitó a decirme que me olvidara del asunto. Que le echara a tierra y que no volviera a molestar a Agustín. Me dijo que eso era lo mejor para mí. Que era un recogido, un huérfano, que no tenía a quien me protegiera. Y el juez hasta me aconsejó que me fuera de aquí. Y claro que yo me quiero ir, madre. Quiero salir de aquí para hacerme un hombre de valor. Para poder vengarme el día de mañana de todo el daño que me han hecho estas gentes. Todos estos que me llaman huérfano de los mil demonios y recogido. Rodolfo. Y si yo te dijera una cosa, ¿me guardarías el secreto? Seguro que sí. Ya le dije que soy de una tumba. ¿De qué se trata? Dígamelo usted, Sor Valentina. Dígamelo. Hace muchos años, Rodolfo. A tu padre lo mataron para quitarle sus tierras. Todas sus propiedades. ¿A mi padre? ¿Ha dicho usted que lo mataron para quitarle sus tierras? Pero... ¿Pero dónde lo mataron? ¿De qué tierras habla usted, Sor Valentina? A eso voy, muchacho. Ten paciencia. Rodolfo, tú, y sólo tú, eres el dueño de todas las tierras de este lugar. Eres el dueño, Rodolfo. Y el niño se quedó estupefacto ante las palabras de la monja, que le decían que sólo él era el dueño de todas las tierras. Y ansiosamente, con una desesperación que se plasmaba en su joven rostro, interrogó a la monja. ¿Pero cómo? Pero, Sor Valentina, ¿qué es lo que me está usted diciendo? ¿Cómo es posible? No lo entiendo. No lo entiendo. La culpa de mi hija. Una dramática y sensacional serie, debida a la pluma del escritor de los grandes éxitos, Armando Rivero. Con la magistral interpretación de la primerísima actriz, Emma Telmo, Isidro Olase, Georgia Velázquez, y la narración del primer actor, Marco Sortiz. No se pierda un solo capítulo de esta emocionante serie.